La Zampita para el Diablo Para mi querido amigo, el Diablo César, salteño Esta hermosa zampa que me ha pedido y que los chilenos le dedicamos a él Vamos, violito Como el río que pasa y no vuelve Como el camino que lejos se pierde Así mi vida se ha de perder Ay, mi salta querida Ya nunca más te voy a volver a ver Ay, mi salta querida Ya nunca más te voy a volver a ver Siento que mi vida se va pagando Pues estoy de tus montes Del rancho en que yo he vivido Dechando Todo está lejos de mí Quisiera contigo Y no poderme reunir Y no poderme reunir Y no poderme reunir Y no poderme reunir De tu soledad Segunda Gracias Gonzalo O mi salta querida O mi salta querida Siento en mi pecho Ya pa' siempre Ya pa' siempre bebo Sobre mi espalda Ya pesan los años El duro andar por los campos A ti te canto Mi tierra norteña Está tu canción Con mi alma salteña De echarlo canto Está tu canción Con mi alma salteña De echarlo canto Con mi alma salteña O hijame en tus entrañas Tierra salteña Porque Quiero morir en tu suelo Sentirme yo dueño De tu soledad Quiero morir en tu suelo Sentirme yo dueño De tu soledad Gracias Gonzalo, querido, hasta la tumba llevaré eso, te juro, gracias hermano, querido, no me besen la boca porque no me gusta, nunca querido, la boca, la boca, la boca, gracias por todo, la verdad, el corazón, hasta la tumba, ese tema, yo ya le elegí, va, al final, este lleno de ojos, más maricas que la mía, lleno de ojos, le da un beso, callate, matasco, dirigo, oyen vos, vos sos lleno de día y puto de noche, oleme la cola, gracias vos, a veces, callate picona, yo creo, yo siempre, cuídate mucho, te digo delante, los amigos acá, que son de Alemania todos, de todos los amigos así, aquellos que puedan ver este video y que lo quieran, disfruten, que ve, verlo, sentirlo y tener el orgullo de tener un amigo como Gonzalo, chileno, hermano de alma, de aquel lado de la frontera, pasamos la cordillera, somos lo mismo, y que él cante lo que yo sienta y lo que yo quiera, lo que yo he pedido, sin saberlo es que yo he pedido ese tema alguna vez, cuando se apague el velero y se apague la vela, ahí estará, pero como siempre dije, ¿no?, hay que soplar la ceniza, ahí estaremos, gracias, hermano. Mucha salud, César, mucha salud, mucha salud, mucha salud, y mucho vino, chido. Muchas gracias a todos, Quijanita, Carlos, Pincho, gracias a todos. Muy lindo, como siempre, Gózalo, como siempre, muy hermoso, nos pasamos muy bien, ¿eh? Un aplauso cerrado para todos. Muchas gracias, muy lindo, muy rico todo. Bienvenido. Y quiero mandar un beso para ella. Mándale por Facebook, ¿no? Un beso para vos, y gracias por la fuerza que me das. Gracias. Siempre, siempre, amigo. Siempre, siempre, siempre. Gracias, hermano. Gracias. Gracias.